...a un control posterior al tupo de garantía de unos audios o informes de captura, en la cual se realizó captura y herramienta, pero no especificó qué es lo que ya hace falta, qué es lo que no se le ha entregado y por qué la importancia de la defensa para eso. ¿Cuál es la importancia para la defensa? Con el fin que la Fiscalía pueda resolver de una manera... ...a un control posterior a la Fiscalía. Por las observaciones, el descubrimiento probatorio hacía yo mención precisamente a que este se hizo en dos etapas, digamos que en dos grandes etapas muy notorias. Entonces, pues, por supuesto, estas observaciones al descubrimiento probatorio que he realizado hasta este momento son las concernientes a esa primera etapa de entrega de material para otro, o sea, primer momento de descubrimiento. Su seguiría, y en diferentes oportunidades hemos venido, por supuesto, copia de esas audiencias que sustentaron, que dieron lugar, que a través de las cuales la Fiscalía General de Nación logró realizar esa orden de captura y hallanamiento al señor Nicolás Fernando Petro Burgos, y a la fecha no ha sido posible. Y esta es de vital importancia para la estrategia defensiva porque, pues, obviamente, en su momento habrá que sustentar un debate de exclusión probatoria y, obviamente, también se podrá controvertir la legalidad de las actuaciones de directo investigador en el caso que nos ocupa, además de hacer un análisis juicioso de todos los elementos que sean favorables para edificar la estrategia defensiva de mi cliente y encontrar también, así como se ha encontrado por parte de la actividad investigativa de la Fiscalía, lo desfavorable, pues, también los elementos que no sean constructivos. Hemos solicitado de diferentes maneras la revelación de la fuente no formal y todo ello tiene aquí un... A través del devenir del proceso, se ha pedido en varias oportunidades y en una de ellas, en una diligencia en la que estábamos con el señor fiscal aquí presente, él manifestó que no era necesario una diligencia de control de garantías para solicitar esa información. Toda vez que bastaba con tener esa mente de las observaciones, de lo contrario, no tendría ninguna razón hacer una enuncia de esta enunciación sin que se concrete cada punto con el fin que el ente acusador pueda determinar con exactitud que le hace falta o que no le hace falta o las razones por las cuales no se ha dado o se ha presentado la dificultad cuesta de presente con la defensa. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.